Bueno, hoy les voy a compartir en primer lugar quiero decir esto, verdad si usted no es mecánico y usted quiere hacer, por ejemplo, un trabajo, digamos quiere cambiarle los brazos controles a su carro de atrás, este es un Kia Sorento 2014 es el de 6 cilindros, máquina 3.3 si usted no es un mecánico, pero usted lo quiere hacer entonces, tiene que tener mucho cuidado digamos, en esta parte que va aquí esta parte que va aquí, es el bushing que va aquí y este viene siendo el tornillo que entra por aquí, por este lado, en el bushing aquí, espero que se aprecie ahí es donde entra el tornillo ok, con el tiempo con el tiempo, estos tornillos aquí adentro se pegan por todo el tiempo, digamos los años que han dado ahí el tornillo, verdad entonces se pega esta parte de aquí y aquí va el tornillo ok, entonces entonces, el tornillo se pega aquí adentro a tal grado que se pone muy duro para sacarlo entonces, esto es lo que yo quiero compartir verdad, en este día de que si usted, por ejemplo no tiene la suficiente experiencia pero usted lo quiere hacer quiere intentar usted puede hacerlo puede intentar arreglarlo claro que sí lo único que sí le voy a decir por ejemplo si nada más va a cambiar el brazo control y no va a cambiar los bushings que van aquí verdad si va a cambiar nomás el brazo control aquí nada más lleva un tornillo ok acá de este lado el brazo control también lleva un tornillo pero acá ya viene con su con su bushing verdad con su goma entonces aquí en este lado si se pega el tornillo es un poco difícil para sacarlo pero es más acá en esta área de aquí entonces lo que le voy a recomendar aquí que si por ejemplo se le llegara a pegar aquí el tornillo para salir y no salga entonces le voy a recomendar que tome un un soplete y con el soplete tome un soplete así y va a tener que calentarle bien calentado a esto a esta parte de aquí pero va a tener que calentarle al rojo vivo cuando esté al rojo vivo va usted a tratar de sacar el tornillo usando un taladro una matraca pero mejor le recomiendo un taladro porque el taladro tiene presión y va a darle usted para adelante al tornillo como si fuera a apretar y luego va a darle hacia atrás como si fuera a aflojar ok cuando usted vea que el tornillo ya aflojó entonces se va a venir acá por este lado por este lado que es donde está la el tornillo aquí para que me vea bien se va a venir usted por aquí y le va a pegar usted aquí al tornillo le va a pegar con un martillo le pega y el tornillo empieza a salir el tornillo va a caer ok si usted no tiene esto que le estoy diciendo verdad si no tiene esto que le estoy diciendo para hacer este trabajo si usted ve que esta parte del brazo control esta que esta aquí si usted ve que esta muy pegada y usted no tiene la suficiente experiencia no lo haga mejor busque un mecánico profesional que le ayude porque porque esto requiere de mucho cuidado y para terminar este video les voy a decir cuáles son los cuidados aquí y porque tenemos que tener mucho cuidado la antorcha al prenderla al andar nosotros queriendo agarrar una posición para echarle el fuego ahí al tornillo como nosotros podemos ver aquí hay líneas ok hay líneas tenemos la rueda aquí adelantito tenemos el tanque de gasolina entonces tenemos que tener mucho cuidado de no tener un accidente así que mi recomendación es esta nunca me ha gustado nada más decir oh un tornillo aquí un tornillo acá no hay que decirles a las personas también los riesgos que hay cuando vamos a hacer un trabajo especialmente cuando no se tiene la experiencia que se necesita entonces el problema más grande aquí va a ser aquí al quitar esta parte la goma o el bushing esta parte entra aquí al quitar el tornillo va a ser la parte más difícil y le vuelvo a repetir necesita usted una de estas ok necesita herramienta especial para poder hacer este trabajo entonces si no tiene la herramienta adecuada por favor no lo haga consiga un mecánico con experiencia y haga el trabajo así que amigos pasenla bien no me despido verdad sino hasta el siguiente tutorial nos vemos y gracias por ver nuestros videos adeus Gracias.